Al principio me dolió, quería solo retenerla pasaba el tiempo y al darme golpes con la misma piedra me di cuenta resignado que lo mejor fue perderla y así fue como murió una relación tan bella por un error garrafal que yo cometí con ella que fue consentirla tanto y amarla como una estrella su imagen anda conmigo como un castigo sobando a mi pensamiento y de tanto querer contigo se me acabó el sentimiento y hace un año, siete meses, con dos semanas, un día amor de la vida mía que rompimos con lo nuestro y me parece mentira lo rápido que va el tiempo como también me parece sé que el fuego de aquellos besos no se logró mantener activo a ciento por ciento matando también el amor tan frondoso en el comienzo y en ese sentido yo sin evadir sentimientos y estoy pensando que Dios preciso, justo y honesto a cada uno nos marcó el camino más correcto el día que finalizó aquella unión de tormento en donde quiera que estés escucha mi canto triste conmemorando la vez que sollozando me diste un adiós para volver pero que nunca volviste si te he visto no me acuerdo adiós galandri narrante y amores de buen calibre en este mundo hay bastantes no soy monedita de oro ni pepita de diamante pero aquí dentro del pecho tengo un corazón gigante que se lo puedo entregar a otro amor interesante pero eso sí no a cualquiera que me pase por delante menos mal no ando apurada y soy muy perseverante mientras tanto me mantengo por ahí como navegante disfrutando de la vida sin un bozal que me aguante y administrando lo poco que tengo como cantante Milena aquí está este verso que te lo mando en silencio y que el viento te lo lleve hasta su Villa Vicente un abrazo de este servidor Jorge Guerrero que Dios te bendiga que te mande todas las luces para que iluminen el camino del éxito a través de la música del llano la que sentimos nosotros los guerreros como tú los del casanate los del método los del apure los del arauca y los del llano inmenso que Dios te bendiga como siempre un abrazo de Jorge Guerrero el que será del postor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!